Hola nuevamente, nosotros somos Soluciones de Bolsillo División Tecnología Vamos a hablar de unos equipos de voz sobre IP En este caso vamos a hablar de un teléfono de la marca Grandstream El modelo es el GXP1200 Este equipo cuenta con dos líneas Le podemos configurar dos extensiones ZIP Como podemos ver trae un display De tres renglones Nos muestra en la parte superior la hora Si está conectado a la red El día Las opciones para hacer una nueva llamada O para forwardear la extensión Son los parámetros que vienen por default Como vemos aquí traen Para tomar la línea 1, para tomar la línea 2 Para poner en mute la llamada Si tuviéramos en este caso una llamada activa Traemos el botón para accesar a nuestro Voicemail Previamente configurado por supuesto Traemos las opciones de estas flechitas Y el botón de menú para poder navegar Entre las opciones que nos da el menú Los botones numéricos Traemos aquí la tecla de hold El speaker La tecla de enviar Traemos en esta parte Traemos la tecla para transferir la llamada Para hacer una conferencia Y para contestar la llamada Si tuviéramos conectado Un auricular Si tuviéramos conectado al equipo Un auricular Aquí podemos tomar La llamada Este Voy a conectar un equipo Nuevo que acabamos de desempacar En el video anterior Lo podemos ver Simplemente voy a conectar El cable El cable de red En En la posición donde dice En el jack donde dice LAN Y el cable de corriente En donde dice corriente directa 5 volts Ahí lo acabo de conectar Está encendiendo Está boteando ahorita El El equipo Trae aquí un plastiquito Vamos a Quitárselo de una vez Mientras arranca Y adquiere una IP Automático Les recordamos Que nos pueden Encontrar en En internet En www.solucionesdebolsillo.com Y nos pueden enviar Correos a SDB Arroba Solucionesdebolsillo.com Para cualquier duda Estamos a sus órdenes En todo lo relacionado A Telefonía de voz Sobre IP Manejamos diferentes Marcas Diferentes Accesorios Etcétera Aquí pueden entrar Productos y servicios Y viene una Un submenú Que viene Asterisk VoIP Para PyME Para corporaciones Contact Center Telefonos IP Celulares Gateway Etcétera Pero bueno Volviendo al tema Ya estando aquí En el equipo Ya arrancó Voy a presionar La tecla de menú Y me voy a ir Con la flechita de abajo Me voy a ir Hasta donde dice Configuración Vuelvo a presionar La tecla de menú Presiono nuevamente La tecla de menú Ahí en Network Y me voy En donde dice IP Al darle donde dice IP Me da La IP Que tengo aquí En mi red local En este caso Termina con La Con el número 31 Voy a salirme De De la Menú Presionando No ahorita Se Y voy a tratar De accesar Me pide Un password Del equipo En este caso Manejamos Como lo acabamos De desempacar Viene siendo El que trae Por default En este caso Es el Admin Y aquí Ya entramos A la pantalla De configuración Voy a tratar De acercar Un poquito Más La toma Ok Vamos a ver En esta parte Simplemente Traemos La tecla De status Aquí nos da La MAC address De la tarjeta De red Que trae El equipo Que IP Trae Actualmente Que modelo El número De parte La versión Del software Este Algunas otras cosas La configuración Básica Si queremos Cambiar El password Si queremos Cambiar Nuestra IP A una IP Este Estática En este momento Pues trae Por DHCP Está configurado En automático Para que tome Una Una IP Por DHCP Traemos Aquí Voy a cambiar Aquí el tiempo Traemos Unos parámetros Para Configuración Avanzada Traen Muchísimos Parámetros Para estar Ahí jugando Con ellos Account Uno Y Account Dos Vienen Siendo La configuración De las De las Extensiones En este Caso Podemos Poner Aquí Account Name Podemos Poner La El Nombre De la Compañía En este Caso Soluciones De Bolsillo Este Podemos También Podemos Podemos Este Aquí Cree Una Una Cuenta Una Extensión Nada más Ando Ando Validando La Información Para poderla Configurar El Servidor Proximo Manejamos El ID Authentication ID No El Nombre Vamos a Ponerle Test Para que Me Funcione El Voicemail Tenemos Que Desactivar La Opción De Send DTMF Viene Por default Viene In Audio Tenemos Que Desactivarla Y Activarla Vía RTP RFC 28 33 Y Ya Todos Los Demas Parámetros Deberían De Funcionar Le damos Update Y Rebooteamos El Equipo En este Momento Está Tomando La Configuración Nueva De 2 T 2 5 T 2 T 6 5 6 6 8 12 28 Ok, voy a marcar a mi extensión, vamos a ver si no está registrada la extensión. Voy a cambiar aquí el password. Ok, vamos a hacer nuevamente el intento. Ok, aquí ya está llamando de una extensión a otra. Y aquí ya puedo poner en Mute la llamada, hola, hola, hola. Puedo ponerla en Esper y tomar la línea 2, en automático se pone esta con la música de Hot y puedo retomar la línea, simplemente picando la, presionando el botón de línea 1. Muchas gracias por su tiempo. Les recordamos que nos pueden buscar en internet www.solucionesdebolsillo.com y nos pueden enviar sus preguntas al correo sdb arroba solucionesdebolsillo.com. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!